¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero presentarles el funcionamiento del diodo Zener. El diodo Zener es un diodo que me permite obtener un voltaje determinado. Se usaba antiguamente mucho para construir fuentes reguladas, hoy en día tiene otros usos. Pero era la base de una fuente regulada, el diodo Zener. ¿Por qué? Porque el diodo Zener mantenía un voltaje estable independientemente de la variación del voltaje entrado. Ese voltaje se podía tomar como referencia para alimentar a un transistor y de esa manera obteníamos un voltaje regulado por el diodo Zener. El diodo Zener viene como particularidad que se esclarece inversamente en el positivo, en el cátodo y en el negativo, en el ánimo. Y aquí podemos observar que es un diodo Zener de 5.1 voltios. Aquí pudiéramos cambiar el voltaje, lo quisiéramos poner. Pero vamos a dejar que tiene aquí por respecto de 5.1 voltios, que es 5.1. Podemos observar que aunque el voltaje entrara a 7.4, tenemos a la salida 7.3. Bueno, pero ¿por qué no tenemos 5.1? Eso es debido a que la resistencia macroscópica del diodo hace que su voltaje se eleve un poco debido a la corriente. Si yo aumento la corriente, obviamente ese voltaje va a aumentar. Eso lo podemos comprobar cambiando la resistencia. Si no pongamos una resistencia a un K, entonces vamos, como ya el voltaje estuve, a 5.9 y no 5.1. Siempre ha funcionado así. Pues uno tomaba en cuenta ese detalle porque el voltaje no va a ser exactamente el diodo Zener, sino va a ser un poquito más debido a la corriente que le hacemos circular. Entre el mayor corriente celadera circular, pues más aumenta el voltaje del Zener. Por eso se le colocaba un transistor, porque al colocar un transistor podemos disminuir la corriente Zener y de esa manera el voltaje de salida era más estable, puesto que no necesitábamos que el Zener absorbiera o fuera responsable de toda la corriente de regulación. De esa manera, pues podemos obtener con el diodo Zener un voltaje estable. Si el voltaje sube, sube también un poquito porque también va a aumentar la corriente Zener. Pero fíjense que aquí hay 11 y aquí seguimos teniendo cercano a 5. Si seguimos aumentando el voltaje, pues va a llegar un punto donde ya el voltaje Zener no va a ser tan estable debido a la corriente Zener. Pero como les digo, al colocar el transistor, podemos disminuir la corriente Zener y en este caso el voltaje era más estable en 22.9 voltios y aquí tenemos 5.27. De esa manera el diodo Zener nos permite obtener un voltaje regular. Bueno, el funcionamiento del Zener es un poquito más complejo porque se habla de un diodo Zener que es capaz de soportar el voltaje de ruptura. Este se llama voltaje de ruptura Zener y eso se consigue con niveles de opado especiales para que el diodo no se dañe cuando supera el voltaje de ruptura. Entonces, el diodo Zener tiene esa característica, esa capacidad de aunque entre en ruptura por la distinción inversa, el diodo no se destruye. Obviamente no se le puede poner una corriente infinita. O sea, debe haber un limitador de corriente para que el diodo Zener lograra soportar ese voltaje de ruptura que es a propósito puesto bien bajito para que obtengamos voltaje determinado. El diodo Zener lo podemos tener casi de 2 voltios y podemos obtener de 12, de 15, de 24 voltios lo que se requiera y de esa manera con el diodo Zener obtenemos un voltaje regulado. Estos siguen siendo usados pero ya en los circuitos integrados, ya dentro del circuito integrado aparece el diodo Zener y está puesto ahí para entregar un voltaje estable. Lo que pasa es que ya no se ve porque forma parte del circuito regulador. Sí, antiguamente sí veíamos el circuito todo hecho en la plaqueta con los transistores, el diodo Zener y los demás elementos del circuito que me permitían tener la fuente regular. Hoy en día la fuente regular es un circuito integrado que lo tiene todo incorporado y de esa manera se hace más fácil la constitución de voltajes estables. Pero no está de más que recordemos un poco sobre el diodo Zener en nuestro canal. No se le olviden suscribirse, darle like para yo seguir haciendo estos videos que les pueden servir en un momento determinado. Muchísimas gracias hasta la próxima.